¿Somos unos fracasados? ¿A qué te refieres? Tenemos 34 años. 33. Ni siquiera tenemos para lo más básico. Pero no somos unos fracasados. Tenemos una ventana de cartón. Escucha, tenemos noticias. Nos vamos en junio. El niño la verá en Jolio. A Amberes, Bélgica. ¿Os vais a vivir a 5.000 kilómetros de vuestro nieto? Creo que son más de 5.000, ¿no, Jan? Sí, creo que sí. No tenemos que quedarnos aquí. ¿Y a dónde vamos? A ver, necesitamos estar cerca de alguien conocido, así que podamos ir a donde queramos. Vaya. No sé qué estamos haciendo. ¿Has mirado el itinerario? Te lo grapé en el foro. ¿Lo ves? ¡Qué sorpresa! ¡Qué gorda estás! Ah, genial. Estoy seguro. ¿Significa que por fin os vais a casar? He estado a punto de dejar a Lowell una docera de veces. Los niños no tienen ni idea. ¿Y si a uno de los dos le pasa algo y nos volvemos locos? Lo único que podemos hacer es ser buenos con este bebé. Lo demás no lo podemos controlar. Os traemos una cosita. Una sillita de bebé. ¿Qué tiene de mano? Amo a mis hijos porque iba a querer empujarlos a alejarse de mí. As the days keep turning into night. ¿Quieres subir? Cariño, hazlo que te metiste al cuerpo. No te dejes llevar. ¡Para, pájate que ahí no te vayas! ¡Vuelve! Siempre, siempre te querré. Aunque tardes meses en perder peso. Aunque te pongas como una foca. Que eso quede grabado en tu corazón. Esas orejas parecen las asas de un trofeo. No deberíamos hablar de esto delante de... Por favor, Bar. Para ello es el ruido de fondo. Ahora verás. Taylor. 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 Podría seguir así todo el día.